¿Pero por qué no hacen un yo me llamo de porno para yo poder contratar a Esperanza? Yo me llamo Marantaján, Nacho Vidal. Que sea paparatico, asequible a los pobres. ¿Ah? No, 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 déjenos decir, 653. ¿Cómo sería la dinámica de ser real? Yo sería el concojo, yo me voy de jurado. Proponga, proponga. Yo me voy de jurado. ¿Se imaginan de casa? ¿Se imaginan que fuéramos los dos jurados y yo al otro día? No, yo ya me duele la mano. Se parece, porque por ejemplo, en yo me llamo tienen clases de técnica vocal. Aquí también tendrían clases de técnica vocal. Que la llamen a usted, profesora, imagínense licitado ese sueldo, no sobra. No, yo para las que sea, me les pidió. Y uno diciendo allá de jurado. Es trabajo, es trabajo. A mí uno diciendo, a mí me parece que me faltó meter la mace en este capítulo. Métala toda. Qué interpretación tan profunda la que tuviste. Te faltó esa voz glótica. El golpe en la glótica. Me dice, pero se toca por favor. El golpe en la glótica. ¿Qué guía o Carlitos de jurado? No, no, no. No, prefiero decir nada. ¡Gracias!